La vicerectora de estudiantes de la Universidad de Murcia, Carmen Ferrandiz, y la consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez Mora, inauguraron el pasado día 5 el Campus Inclusivo 2016, en el que chicos y chicas con discapacidad vivirán la experiencia universitaria en estancias de esta institución docente. El programa, que alcanza su quinta edición, está promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y las fundaciones ONCE y Repsol, con el objetivo fundamental de reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con discapacidad. Hasta el próximo 15 de julio, jóvenes de ESO, bachillerato y ciclos formativos conocerán de primera mano la oferta académica de la Universidad de Murcia y los servicios que ésta pone a disposición para alumnos y alumnas con discapacidad, a la vez que disfrutarán de las actividades deportivas y de ocio programadas. La Universidad de Murcia es una de las nueve universidades de seis comunidades autónomas seleccionadas para desarrollar este programa, siendo la Universidad de Murcia la única que ha participado en todas las ediciones. Dato que refleja el compromiso de la Universidad de Murcia con la atención a la diversidad. No en vano, según la Guía de Atención a la Discapacidad de la Fundación Universia, es la universidad española con mayor porcentaje de estudiantes con discapacidad, 2,7%, frente al 1,3% de la media nacional.